Me gusta que el contexto por fin sea positivo. Macías está en el proceso de ponerse a punto para estar disponible cuanto antes. Ahora, ese ritmo, por mucho que a todos nos gustaría acelerarlo, tenemos que tener mucho cuidado. Debido a lo que hablábamos, a recaídas y posiblemente lo que decía antes, de generar algunas cosas crónicas que le puede costar a plazo largo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y sabiendo también que la lesión de la que él ha sido intervenido y de la que se recuperó muy bien. Y ahora estamos tratando de ponerla en forma física para poder responder a las demandas de juego, exigencias. Hay que tener mucho cuidado con esa lesión porque, lamentablemente, una en cada tres lesiones como estas vuelven a recurrir. Y eso nosotros lo tenemos en la mente porque es un chico que es muy importante para el equipo, para el club, para la afición. Es un chico que tiene unas tremendas ganas de comerse el mundo. Como dicen en España, supongo que aquí también se entiende lo que quiero decir. Le queremos ayudar para que no tenga ningún contratiempo. Y queremos que esté cuanto antes, pero él mismo va a marcar ese proceso. Y, desde luego, conjuntamente en la comunicación y con el plan que le hemos trazado y que le hemos enseñado, con el que él se ha puesto, desde luego, de acuerdo y se ha comprometido para cumplirlo. No te puedo hablar de las próximas dos semanas, desde luego, pero esperamos tenerlo en algún momento. Espero que sea al final de mes y, si no, en marzo, desde luego que sería nuestro objetivo. En principio, nuestros objetivos médicos del Departamento Médico y de la parte de técnica y preparación física, ese plazo lo marcamos cuando llegamos aquí en noviembre, era marzo, las primeras semanas de marzo. Pero, debido a que las cosas van bien y ojalá siga así, el proceso, como dije, lo va a determinar el propio jugador. ¡Gracias!